Y hablando de todo esto, vos cuando tenés tus shows, por ejemplo... ¿Qué comes? No, y la exigencia física, ¿no? Sí, porque tenés un desgaste físico... Enorme. Gigante. Sí, no, la verdad que pierdo un kilo y medio por show. Sí, me hidrato muchísimo. Y lo que sí tengo una preparación física de un deportista de alta competencia, porque la verdad que de la manera que laburo... Un día me acuerdo, Gina Sorrilla me dijo algo fabuloso. Bueno, estoy en el teatro por hacer una función, me dicen Alejandro Verú. Y me dicen, está China, está China, la platea está China. Bueno, está China, viene China a verme. Viene China, me ve el show, la saludo, homenaje, yo la amé, amo a esa mujer. A la semana vuelve China al teatro, vuelve China al teatro, está China de vuelta, China de vuelta, China de vuelta. Bueno, venía con Graciela Borges siempre, y China andaba dando vueltas por acá, y le caí simpático. Entonces un día me dice, querido, me dice, qué bárbaro, te cambiás, vas, venís, te pones peluca, corres, transpirás, saltás, corres. Y mi amigo me dice, ¿y cuando aprendas a actuar? No. Una humorada, pero me hizo, cada vez que corro en el escenario digo, el día que aprenda a actuar. Pero sí, tengo preparador físico, profesor de baile. Además, para entrar en Calvás, es bici fija en tu camarín, ¿no? Sí, hago bici fija, vocalizo, haciendo bici fija, después bailo durante 20 minutos, quemo una remera, me doy un baño, el hongo, y ya estoy colocado para entrar. ¿Y para todo eso tenés una alimentación, alguien que te controla la alimentación, o vos, por tu historia, por tu conocimiento, sabés cómo...? No, yo no soy tan específico, voy al tanteo. Me clavo un asado, una ensalada. ¿No tomás alcohol? No, no tomo alcohol, no fumo, no tomo drogas, cosa que no juzgo a quien lo hace, pero no lo hago. Soy abstemio, o sea, tomo un poquito de alcohol y realmente me duermo. No, en serio, te juro, es un drama, a veces por ahí salgo con una chica y quiero tomar alcohol. Me decís, bueno, una copita de vino y... Nada, pero no una copita, medio dedo y ya me duermo. Yo ya estoy en un estado de alcoholismo natural. ¿Qué es eso? Entonces me pega para abajo, empiezo a acordarme de Perón, Néstor vive, Argentina, Balvin, ¿me entendés, Nacha? Me pega la depresión. Me quiero suicidar, no, me acuerdo de los que no están, soy muy melancólico, así que... ¿Y qué te pasó en Uruguay ahora con todo este...? Esto fue por el parate tan grande que hubo de pandemia, que hubo una función, que arrancaste y te quedaste sin voz, que te sentiste mal. Es medio complicado porque me pasó lo que le pasa a un taxista, a un kiosquero, a cualquier laburante que tiene un laburo como el de nosotros. El kiosquero por ahí no va a laburar, pasa que nosotros por ahí se... Y sobre todo con los portales que por ahí utilizan cambios de palabra para que la gente entre, ¿no es cierto? Y te ponen, Mariano Martínez murió en manos de un... Claro, Violeta Urtisbrea murió en manos de un perro. Y entras, murió de amor. Entonces vos ya entraste. Lo único que me pasó es que después de tres meses de gira, de mucho desgaste físico, agotamiento, entré al escenario, hice una entrada en calor que creía que podía, estaba con... Ah, ya venías como arrastrando el agotamiento, sí. Sí, me tiraron, había un poquito de humo, había una fosa bastante prominente en el escenario, y ya con 47 años, como ya la locura del rock la pasé, dije no, hasta acá. Le pedí perdón a la gente, obviamente devolvió la plata a las entradas, y me quedé sin voz. Después, ya cadena de oración por Martín Vos, y mi mamá ya se vestía de negro diciendo, ¿dónde velan a mi hijo? Y yo comiendo una milanesa con puré. Lo único que pasó es que esa función... Nada, la perdiste. Nada. Después está la parodia de los medios, que yo no le hago caso. Yo no, ya sé, pero más allá de lo que dicen los medios, me imagino que un poco lo que estábamos hablando, lo de la alimentación, el esfuerzo físico, el agotamiento, tres meses de gira sin parar, el cuerpo te marca, ¿no? Sí, el cuerpo marca, y yo no soy un pibe que conozca mucho los límites en ese sentido, y la verdad que el escenario es como, no sé, no puedo parar, no puedo parar. ¿A sos adicto al teatro, a las tablas? Sí, me gusta mucho. Todos me dicen, para un poco, dale, parate en el escenario, y yo, es mi momento de ser, creo que soy, actúo 22 horas en el día y soy verdadero, que es cuando me subo al escenario. Claro. Así que no voy a poder dejar de actuar de la manera que lo hago. Y eso les pasa a muchos, nos pasa a muchos, por eso queremos hacer eso. Obvio, sí, es pasión. Porque es el momento en que uno puede ser más uno, curiosamente, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, porque podemos compartir lo mismo, sin ponerme místico, ¿por qué no? Yo me siento cerca de Dios. Yo ahí estoy, les digo, bueno, porque yo tengo la teoría que uno no aprende, uno recuerda. Yo ya de chiquito sabía todo lo que aprendí. Yo aprendo a tocar el piano y digo, esto ya lo sabía. Yo me siento a salvo ahí. Sí.